Todo lo que sea, disminuir el precio del transporte público al que la gente pueda utilizarlo y se evite coger el coche, pues es positivo. El descuento del 50% en el transporte público de Euskadi se prolongará durante 2023 gracias a la propuesta del Carrequim Podemos EU en diferentes instituciones como el Parlamento Vasco o los Ayuntamientos de Bilbao o Bracaldo. Se trata de una medida muy beneficiosa que ha logrado aliviar los bolsillos de la ciudadanía y atraer nuevas usuarias al transporte público, reduciendo el uso del vehículo privado y por tanto, su contaminación. Gracias a esta bonificación, el número de usuarios del transporte público en Euskadi ha crecido un 20% durante 2022 y se prevé una subida del 9% en 2022. ¿Consideras que ha sido una buena medida el descuento del 50% del transporte público? Sí, bueno, yo creo que al final todos andamos económicamente un poco justos y al final que salga el transporte más barato a todo nos beneficia. Garraio público asustatzeco metodo esiño vea adala. Eskenean, suk merkeago jatzen balimado su jendeak que ello verabiliko duorduan bebai público adana, pues, obeda erabilitzea. Sí, por supuesto que sí. Estamos en un momento de mucha crisis, entonces, pues, todo lo que sea facilitar al usuario, me parece bien. ¿Crees que es necesario que se prolongue a 2023? Creo y espero que se prolongue porque, ya te digo, al final es algo público y cuanto más barato sea mejor porque al final estos servicios los terminamos pagando todos sí o sí. Nos, ti, en azkenean, bueno, ni carraio público asco rabiltzen dut eta diru askos bitxio gastatu dut garraio públicoan, eta, bueno, nire poltsikoan asko ganar baritzen da. Sí, porque a la gente que no tiene acceso a transporte privado, pues, le viene bien que se generen estas políticas sociales. Eta, petzatzeo zu prezioak, descontua baino lehen, garasti zaksiana. Bai, oso. De hecho, nik hilabetero hartzen dut baritzen zuela, eta, bueno, bazirean, lausan alde ditut nik, eta, bazirean, igual, iruro geita, marre uro hilabetero, eta hori, eskipasada bat da, 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 eskipasada burra da. Depende paquen, ahora están mejor, yo creo, y esperemos que se queden. ¿Qué mejoras podrían llevarse a cabo para mejorar el servicio de transporte público? Bueno, pues, yo he hecho en falta la accesibilidad a los autobuses, porque, bueno, ya con mi edad y otras personas que están más dificultosas que yo para andar, pues, subir y bajar del autobus es un problema. Orduetegi gehiago hartzea, zein, nik uste dut, zenbat, eta orduetegi gehiago, bueno, lanpostu gehiago sortzen diz, noski, eta bestan lebatetik, beha, eguzte dut, hori guztiarekin, jendeak gehiago horabeliko lukeela. Eta, orduen, ba, bueno, kotxez betetaz lego kegongo horrepideak, klimatik, oza, gami klimatikorako hain uragarria izango litzateke, eta besta lebatetik, beha, ez dakit, oza, bueno, askotan hain patudot, baina, uste, publikoa dana hobi daerabiltzea horregatideko gueta. Yo tengo un amigo minusvalido, y justo solo hay una plaza de minusvalidos, en el autobus, que es igual, que pondrian más de plazas pa minusvalidos.